Hola a todos y bienvenidos a Nexus, un nuevo podcast o relanzamiento del podcast en el que vamos a charlar. La idea es charlar de tecnología, charlar de smartphones, charlar de la actualidad del mundo de la tecnología. Vamos a dejar de lado a Elon Musk porque está muy cancino y muy repetitivo, pero hoy tenemos el tema del día, el tema de este episodio es smartphones plegables, lo que ha sido nuestra experiencia con ello a lo largo de ya varios años que tiene este formato. Tengo como primer invitado a mi amigo Jesús Vélez de RPP Noticias y un gran comunicador y un gran fanático de Steve Vai también. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y bueno, éxitos en esta nueva aventura que no es fácil, siempre hacer un podcast es fácil, seguir haciéndole lo más difícil, pero tu constancia y tu trabajo por lo menos anteceden el éxito, así que vamos a ponerle ganitas. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, claro que sí. La constancia es el primer gran objetivo porque charlar, puedo charlar frente a una cámara o frente en persona por horas y horas de todos estos temas. Espero que pronto nos crucemos en persona y nos tomemos alguito otra vez, como en aquel evento casualmente de Motorola. No plegable, pero sí desplegamos por lo menos en elegancia. Exactamente. Hoy vamos a hablar de plegables y es obviamente acorde a una época en la que estamos viendo muchos lanzamientos interesantes de plegables. Vimos el de Oppo, que creo que lo tienes a mano. Ese teléfonito tan lindo e interesante de Oppo. Recientemente vimos los nuevos Motorola Razr después de un año que, entre comillas, no hubo Razr nuevo, pero en realidad no llegó a Latinoamérica el Razr nuevo, digamos, el Razr del año pasado, que también no era tan nuevo. Pero este año sí vinieron con todo, dos modelos, uno tope de gama, que era lo que le sea falta, otro un poco más abajo. Y en muy poco tiempo se sospecha, se sabe, es un secreto a voces, que vienen los nuevos plegables de Samsung. Hasta ahora Samsung, digamos, que ha liderado la conversación. No sabemos en mercado cómo están esos números. O sea, son números no tan grandes como los smartphones comunes y corrientes, los tradicionales, pero sin duda ha liderado la conversación Samsung. Y la primera pregunta que quiero hacerte, Jesús, al respecto de los smartphones plegables, es cómo ha sido tu experiencia, cómo ha sido esa evolución desde el primero que tuviste en tus manos hasta los que tienes ahora. A ver, el primero que tuve en manos fue el Z Flip original del 2020. Justo iniciaba pandemia y Samsung lo llevó, lo trajo aquí a Perú. Yo lo probé en San Francisco, justo en el último unpack, antes de que nos pusieran unpack a todos, unpack repack a todos. Y, a ver, creo que el formato ha sabido madurar. Desde esa vez hasta ahora no he sacado la cuenta, en verdad, pero deben haber sido por lo menos dos días plegables los que he probado. O sea, entre manoseado y jugado, he jugado con el Z Fold original, con el 2, con el 3, con el 4, espero ahora hacerlo nuevo, con los Flip igual, con el original. El 2 no llegó, el 3 fue el siguiente y el 4 del año pasado. Luego probé el Honor Magic DS de Honor. Estoy probando este Oppo Find N2 y estuve manoseando un rato el Tecnomobile Phantom DS o Phantom V y también probé el de Xiaomi, el Fold 3 en el evento del Mobile World Congress y también manoseé un Oppo Find N2 normal. Me falta el Pixel. Al Pixel le quiero manosear un poquito, pero espero hacerlo de repente en octubre, porque me he tocado un viaje para Estados Unidos en octubre, no voy a decir que es con Qualcomm. Y el tema está en que yo creo que estamos en una época en donde Samsung ha incrementado muy rápido la valla alta. Han corrido solos, evidentemente. O sea, son una marca que apostó al 100% por esto, más allá de los intentos de Royole, del FlexPy, que también probé en 2020. Más allá de todos estos bochinches, creo que... 2019 el Royole. Más allá de esto, creo que el impacto chévere es que han sabido madurar y al hacer la valla tan alta, porque Samsung a la tercera generación ya era IP, ya tenía IPX8. O sea, ya hablábamos de algo bien prototipado, de algo bien armado, de algo consolidándose. Ya veías a marcas intentando subirse a la tendencia más clara, porque Oppo, Honor, la misma Tecnomobile, Xiaomi, se han venido subiendo a lo que Samsung ha construido, dándole la razón a Samsung en esto. O sea, no te digo que Samsung sea la mejor marca en esto, pero por lo menos hay una marca que hasta hoy mantiene el presupuesto de lanzar dos plegables por año al mismo tiempo, de dos formatos distintos a nivel global. Ninguna otra marca es eso. Sí, sin duda Samsung cree en el formato y tiene el potencial, digamos, la billetera para soportar lo que sean estas primeras generaciones y lo que haya en ventas y no ventas y los problemas técnicos en su principio que tuvo el primer Fold, la gente que daba el plástico sin saber que no se podía quitar, esa clase de cosas. Sin duda es una empresa que puede, está en el nivel, tiene el bolsillo para poder soportar lo que son las primeras generaciones y yo creo que desde la tercera generación, lo que sería el Z Fold 3 y el Z Flip 3, ya tienen, ya hay gente interesada 100% en los plegables, hay gente muy curiosa en los plegables. Menciono a esta generación en específico porque fue la que me hizo a mi creyente. Yo probé algunos antes, probé el primer Motorola Razr, me parecía un teléfono muy divertido, muy llamativo, la pantalla externa grande en ese momento. Sí, se sentían por debajo, te acuerdas que por debajo de la pantalla si pasabas el dedo sentías como relieve, pero era de primera generaciones y me parecía muy llamativo, pero al punto de que yo decía, sí, es un teléfono llamativo, es un teléfono muy divertido de probar, de presumir, de sacarlo para hacer un pago móvil en una tienda, todo el mundo miraba raro, como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que hablé del pasado? Pero no estaba dispuesto a pagar la cantidad de dinero que se pedía por ese teléfono en ese momento. Cambio, a partir de la tercera generación del Flip y del Fold, ya dije, ok, esto es un teléfono que yo usaría todos los días, sin duda, tanto el Fold como después el Flip, porque yo primero creía en la versatilidad de una pantalla normal a una más grande, pero hoy en día el Flip me gusta mucho, lo tengo todavía acá y lo uso constantemente para grabar videos, todo el tiempo lo uso para grabar videos, me grabo con la cámara principal, uso la pantallita chiquita como viewfinder para verme si está todo centrado, si está todo bien, lo uso constantemente y creo en que el formato tiene mucho futuro y bueno, en el CS cada vez vemos más pantallas que se pliegan de formas más distintas, o sea, todo va hacia adelante, ¿no? Sí, ahora, el tema del Flip también tiene un fundamento numérico, de hecho, Samsung ha mencionado varias veces que de los 10 plegables que construyen, 7 son Flip y 3 son Fold, ok, claro, venden 7 Flips y 3 Fold en la misma cantidad, y creo que es algo que Motorola y Jopo entendieron muy bien, porque han sido las que han apostado a atacar ese mercado específico que es un poco más económico, es un poco más asequible en perspectiva al plegable hacia tablet, el plegable hacia Flip, y es ahí en donde este año, particularmente este año, Samsung ha recibido dos golpes duros en ese formato. El primero es este, el del Oppo. El primero del Oppo. O sea, el Fang N2 Flip lo que ha hecho es darnos la necesidad de una pantalla grande en la parte de afuera. Lo de Oppo ha sido bien inteligente porque además tienen Hasselblad, además tienen un usador, tienen el Mary Silicon, que es el procesador adjunto al Dimensity 9000 que lleva este equipo, que empuja la experiencia, va bastante bien, debo decir. Pero el error de Oppo es que cuando tú utilizas una pantalla de este tipo, que por cierto tú puedes desplegar también porque tienes el sensor de huella lateral, pero solo tienes widgets. En la primera generación, por lo menos en este caso el equipo que estoy probando, no se ha podido actualizar a la siguiente versión, pero tiene solamente para ver las fotos, grabar video, ver el clima y controlar la música o leer notificaciones con un slide más hacia arriba. Pero más allá de eso, realmente no tiene mucha utilidad. Tiene un campo de división brutal, es mucho más grande que el de Samsung, definitivamente, pero es ahí en donde el Razer 40 Ultra ha dado el golpe final. Y es ahí en donde tú dices, Motorola sí la pensó muy bien y es algo que esperábamos mucho, ¿no? Que el incremento del tamaño de pantalla externa finalmente nos dé un Slip con Spirit to Fall. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no necesitas abrir el Razer 40 Ultra para usarlo completamente. Puedes jugar, puedes navegar, puedes TikTokear, puedes Instagramear, puedes escribir, puedes entrar a un CMS sin necesidad de abrir la pantalla. Y es ese el gran atributo que Motorola ha sabido ganarle a Samsung este año porque estamos en un mes en donde Motorola ya está lanzando a nivel latinoamericano el teléfono. O sea, ya lo presentó en México, lo va a presentar el 13 de julio aquí en Perú y va, creo que aquí llega el Razer 40 Ultra nomás, no están apostando por el otro, pero el mensaje subliminal, yo no creo en el mensaje subliminal, pero creo que acá hay uno muy claro. Si te das cuenta y ya ha sido bien observador, son todos los equipos de Motorola, el Razer 40 Ultra y el Razer 40 normal. Y si te fijas en el Razer 40 normal, que es más barato, es igual el Z Flip 4. O sea, antes yo, bueno, para nosotros este es el barato. Para nosotros este es el asequible. El Ultra es el que se respeta y es el que tiene Snapdragon 8 Gen 1, 8 Plus Gen 1. Pero dato curioso sobre ese tema, conversamos con Sergio Guliak en el lanzamiento global en Nueva York y se le preguntó justamente acerca de por qué se incluyó el 8 Plus Gen 1 y no el Gen 2. Y nos dijo que básicamente por un tema de tiempos, si ellos implementaban este chip después de la aparición del Gen 2, no llegaban a junio, a finales de mayo, junio. Se hubieran demorado un poquito más y hubiesen desaprovechado la ventana de oportunidad que este lanzamiento les ha dado frente al Z Flip 5. Es un poco el undercut que han hecho para tratar de ganar tiempo, meterse en un mercado más económico, llenar los ojos y esperar a Samsung su respuesta, que es muy similar, pero que hoy también con una pantalla que es posiblemente más grande. Estoy especulando aquí, no he visto el equipo, no he visto, no tengo NDA firmado. O sea, lo tengo, pero no he visto nada. Así que, y si lo hubiera visto te diría, no lo tengo tampoco. Pero creo que vamos a ver una evolución más en el Flip que en el Fold. Ya por lo menos las primeras filtraciones en Fold nos hablan de un gap menor. Ya hay un gap más pequeño. Antes era una V y ahora es pegadito. Y ahora es más pegadito. Y ahora es más pegadito, pero en el caso del Z Flip 5 lo más probable es que la pantalla externa crezca de tamaño. Y sabemos que Samsung es la líder de pantallas. Sin duda. Así que varios trucos bajo la manga tienen ahí. Y yo creo que el Fold va a esperar todavía. Debe haber alguna reconsideración, algún replanteamiento. Google ha hecho algo bueno ahí, pero que lamentablemente no llega a todos lados. Pero te dices que es algo bueno el formato. Sí, o sea, yo creo que vamos cinco formatos muy similares. O sea, vamos a una media década en donde, sí, tenemos esto. El Flip tiene margen de crecimiento, pero el Fold no llega a crecer tanto. Y esa impresión me la dejó cuando probé el Honor Magic DS, el plegable de Honor. Pero tuve como un mes el equipo. Y tenían este truquito de que nos hicieron colgar, el teléfono mordiese una hoja de papel, soltabas el teléfono y se adhería a la hoja de papel y no lo soltaba por el grid. Ellos han reducido la bisagra de más de 60 piezas de la primera versión del Magic D a solo cuatro piezas de la bisagra. Lo que lo hace muy, muy ligero. Pero que tiene el mismo problema que el Find N2 Flip. Que tú que tienes un Z Flip, tú vas a saber esto. Y cuando lo extiendes, hay un punto en donde la bisagra ya no soporta y se cierra. Sí. Eso pasaba con la primera generación de Flip. Y con la tercera lo resolvieron. Pero con el Magic DS se ve más. Y es ahí en donde tú dices, sí, es más ligero. Pero pierdes agarre, pierdes esa fortaleza. Y lo otro es que nos estamos fijando en diseño y en software. Samsung es superior a todas las demás marcas en implementación. O sea, no hay punto de comparación en eso. Samsung lidera en ambos caminos, en hardware y en software. Tiene más actualizaciones que Google en este momento. Por eso yo creo que va a ser un año interesante. La respuesta de Corea va a ser muy bonita. Va a ser muy linda y va a ser muy interesante. Y mucha gente que cree que normalmente el hecho de que se adelante un teléfono a otro y veamos la respuesta dos meses después es como que, ajá, estos hicieron algo y los respondieron. No, estos son desarrollos por mucho tiempo. Pero casualmente lo que hacen las marcas es intentar adelantarse al otro. Ya Samsung tiene como religiosamente establecido que en febrero llegan los S y en agosto más o menos llegan los Z, los plegables. Por eso las otras marcas apuntarían a adelantarse a esa fecha a finales de julio, comienzos de agosto, mediados de agosto, que va a ser el lanzamiento del Z Flip 5 y del Z Sport 5 seguramente. Todavía no está la invitación oficial, todavía no está el anuncio oficial, pero todos los años es la fecha que eligen. Y hay algo que... Se puede decir que no hay, se puede decir que no hay todavía. Se puede decir que no. Hay algo clave que tú dijiste y que lo que me identifico mucho y hago mucha mención en eso cuando analizo uno de estos teléfonos plegables, que es lo mucho que me importa a mí poder hacer cosas sin abrir el teléfono. Y cualquiera, me han dicho mucho, pero no entiendo si se supone que la magia, el encanto es abrirlo y tener otra experiencia, por ejemplo en un Fold. Pero no, para mí el encanto es poder hacer mucho con las dos versiones. Es como, en el caso del Flip, es como con un smartwatch, no es como con un smartwatch. Tienes un vistazo a lo que puedes hacer adentro, pero quiero hacer más. Quiero hacer más afuera. Por eso el salto a una experiencia más Android común y no a widgets, como bien lo dijiste en el Opus y también sucede en los widgets estos del Flip, es para mí muy importante y es algo de lo que espero ver más este año con Samsung y espero ver eso en próximas generaciones de otros teléfonos, que se pueda hacer tanto abierto como cerrado. Y evidentemente el hecho de que el Flip sea más económico que el Fold impacta en las ventas, pero también está dos cosas a mi parecer. Primero el factor nostalgia para los que llegamos a ver los teléfonos de tapita, pero en nuevas generaciones está también en nuevas generaciones, como si tenemos 70 años. Pero en la gente más adolescente, adulto de 20 y tantitos años que pueda permitirse un teléfono de estos, por supuesto, está mucho el factor moda, el factor estilo. Son teléfonos bonitos, son teléfonos que llaman la atención y es eso que te decía hace rato, que cuando probé el primer Razer y el primer Flip que probé, el primer Fold que probé, acá en Argentina sabes que está, no sé si en Google, debe haber algo similar en todos lados en el mundo, está el tema de pagar con QR, aquí es con Mercado Libre, ¿no? El Mercado Libre es líder en eso. Todo lo pago con QR, todo lo que puedo lo pago con QR, siempre hay promociones, etcétera. Sacar el teléfono, abrirlo y pagar, siempre había una mirada, siempre había, es más, a veces me preguntaban, ¿qué es eso? ¿Qué teléfono es ese? Y eso llama mucho la atención y eso tiene que haber sido un gran boom en el interés de estos teléfonos en todo el mundo, en todo el mundo. Por ejemplo, si ves series coreanas, si ves dramas coreanos en Netflix, o películas coreanas, tú ves que hay un posicionamiento ahí muy grande de parte de Samsung, obviamente marca coreana, y eso hace que llame la atención también. A mí el tema del Flip me encanta. Sí, el Fold me parece que tiene mucha más versatilidad para gente que trabajamos con dispositivos, que necesitamos tener más opciones en una pantalla, que necesitamos estar conectados todo el tiempo para ese tipo de trabajo. Pero los de tapita, los de tipo clamshell, por no decir el otro nombre que aquí en Argentina se puede tomar mal. Pero los de tapita también. ¿Ah, ya también? Sí, sí, sí. Sobre todo lo que es el teléfono de mi mamá, peor todavía. Uy, no, por favor, no. Ya, pero, mira, yo discrepo un poco en ese punto. A ver, probando todos estos años equipos plegables, siento que soy más productivo con un formato Flip que con un formato Fold. Y te lo digo por una razón, por dos razones específicas. La primera es que la relación de aspecto de una pantalla externa del Galaxy Z Fold, por ejemplo, es 23 a 9, es muy delgada. No, o sea, el Fold tiene un problema, que si quieres tipear, escribir un mensaje de texto, o lo haces en una pantalla muy delgada, o en una pantalla muy gruesa. No hay punto medio en esto. El Flip sí lo tiene. Y en el caso, por ejemplo, del cuidado y el diseño, para producción de videos y fotos, siento que el Flip sufre menos del Fold, porque tú cuando usas la cámara del Fold así, expones la pantalla del Fold abajo. Y la haces propensa a rayones, a que de repente se mueva y lo que decíamos acá, un corte hinchuzo. O sea, no es provechoso. En cambio acá, tú le puedes poner un material distinto, pero acá no pasa nada. Y tienen las cámaras adelante. Obviamente para QR sí es un problema hacer esto, porque son dos pasos. Y es inevitable incluso en el Razer 40 Ultra, porque tienen las cámaras, no vas a hacer esto. O sea, tienes que abrirlo, atacar, QR, etc. Sí, pero más allá de eso, siento que el Flip es un formato, por ejemplo, si eres una persona, todos tenemos el teléfono todo el día, y yo cuando salgo, salgo a pasear con el perro. Tengo ahora este formato, y lo llevo en una casaca, y estoy con un teléfono chiquito, y con la pantalla externa voy cambiando el track de Spotify o cambiando podcast, y voy escuchando contenido sin necesidad de abrirlo, o puedo ver el mensaje sin necesidad de abrirlo, y eso tiene un impacto en la batería. Porque al no abrir todo el teléfono, no despliegas toda la pantalla grande, no haces que los 120 o los 144 que tiene el Razer 40 Ultra consuman toda la batería del equipo, y puedes hacer más en un menor espacio. Y es por eso que esta nueva generación de plegables, tipo zapito, tipo flip, van a ser seguramente el gran norte en la industria, y vamos a ver más modelos zapitos, porque primero fueron muchos folds y pocos zapitos, y ahora van a ser más zapitos y menos folds, porque mira, un pixel flip, un pixel flip, yo creo que llamaría más la atención, sobre todo porque ya Google tiene un aprendizaje respecto al tamaño del chasis, los componentes, y quiero añadir un tema adicional a lo que mencionaba respecto a la línea de tiempo de estos productos, nos decían en Motorola que por lo general estos productos se trabajan entre 6 a 10 meses, Ari, Ariel nos decía eso, que se trabajan por lo general entre 6 a 10 meses, un teléfono tradicional como este, no voy a mostrar la espalda, y los otros se trabajan entre 10 a 15 meses, o sea, el hecho de disponer de un chip que encaje con la arquitectura de un plegable, y que salga otro, y es volver a hacer las pruebas de homologación y compatibilidad con un chasis nuevo, quita mucho tiempo, tú tienes que ir a la segura con tu stock, o sea, si ya tienes un stock de chips, y que sabes que le puedes sacar el cubo, y los puedes optimizar incluso a futuro, los pones, no hay mucha diferencia, o sea, para mucha gente va a ser un apócrifo, pero realmente la diferencia entre el 8 plus Gen 1 y el Gen 2 no es mucha, hay que ser muy quisquilloso para darte cuenta realmente que uno tiene mejor rendimiento que el otro, o que uno es como Verstappen y Checo en un RB19, o sea, tú vas a ver que los dos van igual, nada más que uno va a hacer mejor las tareas que otro, yo creo que ahí no debemos pegarnos tanto al tema de los Geekbench y Cavalas, sí, nunca falta una referencia a Fórmula 1 de parte de Jesús, no, jamás, mucho menos este año que está fantástica, sobre todo porque hay, bueno, Snapdragon tiene un acuerdo con AMG Petronas, Mercedes, Mercedes AMG Petronas, pero más allá de eso, volviendo al tema, yo creo que hoy los teléfonos plegables van a apuntar seguramente a la gama media premium en un año o dos, Motorola ya empezó, y va a ser el formato ser gama media premium por naturaleza, o sea, yo no consigo un mercado en donde estos teléfonos se vendan entre los 600 y los 800 dólares, o sea, ya están empezando a bajar, ya están empezando a llevar una tecnología más asequible de pantallas, de componentes, de procesadores que funcionaron, ya están plegables, o sea, este es el Dimensity 9000, no dudo que en un tiempo hablemos ya de plegables un poco más masivos, que por ahí van a tener evidentemente problemas de construcción, no van a tener un IP, una certificación IP idónea, pero vamos, ya estás en desplegable, y es ahí en donde creo que van las balas en este, en este zapato. Sí, tienes razón, es el que apunta más a la masividad, de hecho, fue como un golpe sobre la mesa, el primer flip de Samsung, creo que fue el 3, el que tocó los mil dólares, ¿no? Bajó hasta mil dólares, hasta 999. Sí, la verdad. Antes todos estaban de 1200 hacia arriba, 1300 hacia arriba, los mismos primeros Razer. El primero. Sí, los mismos primeros Razer, todos, no habían conseguido bajar, mientras las líneas de producción se van estableciendo, se van consolidando, pues van consiguiendo mejores materiales, otros proveedores, qué sé yo, todo lo que hace la maquinaria de la producción hasta poder disminuir los costos, y otra parte de eso es también el procesador que incluyen, por eso el Snapdragon 8 Generación 2, el Snapdragon 8 Plus Generación 1, todos esos topes de gama de Qualcomm llevan un costo de por sí, por eso es muy difícil ver un teléfono menor a cierto rango de precio con uno de estos procesadores el mismo año de su lanzamiento, y por eso, no sé, por ejemplo, tanto ruido que hizo la compañía Nothing con el primer phone, y después llegó con un procesador que era de gama media alta, digamos, muchos se lo tomaron como una rotura del corazón, pero es que mira el precio en el que lo están vendiendo, ¿no? Claro. Un precio bastante asequible, entre comillas, para su rango. Yéndonos un poquito... Y por la novedad también, ¿no? Y por la novedad también. En el caso de los plegables tenemos que Samsung está apostando, porque puede de nuevo, tiene la billetera para hacerlo en este caso, por los procesadores de tope de gama, y estoy seguro que este año veremos lo mismo con la nueva generación de Flipifold, va a ser el Snapdragon más grande. Realmente, no sé si volvamos a ver en un Z o en un S un Exynos por mucho tiempo. No, 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 no. Samsung. No va a pasar en mucho tiempo. No va a pasar en mucho tiempo. Pero hay un acuerdo firmado entre ambas compañías. De hecho, fue antes de la llegada del Snapdragon 802, que se firmó en tal noviembre del año pasado en Hawái. Sí, sí. En agosto, septiembre, Qualcomm y Samsung anunciaron en una junta de accionistas que iban a firmar un acuerdo multianual para ser los proveedores de la serie S con Snapdragon. O sea, es un acuerdo multianual. Y yo al igual que tú, creo que no vamos a ver un Exynos en la línea S ni en la Z en muchísimo tiempo. Es por eso que ahí vienen un poco los puntillazos que Samsung ha tenido mucho margen de maniobra. O sea, ha corrido sola, se ha movido sola, ha hecho lo que ha dado la gana. Es más, si hoy comparas, volviendo al tema del Vías, por ejemplo, creo que el aprendizaje de Honor respecto a lo que pudieron jalar de Huawei no ha sido el suficiente. Yo probé el Huawei X cuando salió en el Mobile World Congress de Barcelona en 2019 el plegable por fuera. ¿Te acuerdas que había uno que era plegable por fuera? O sea, que la pantalla estaba por acá. Sí, sí. Y que tú abrías y tenías la pantalla por fuera. Era muy bonito, pero evidentemente al ser una pantalla de plástico, se iba a rayar muy rápido, estaba muy bien puesto el codo, había varios problemas. Luego probé el XS, también tenía el mismo asunto. Luego lanzaron el X2, ya fueron evolucionando un poco la cobertura. Pero Honor, con el Magic 10, siento que ha hecho un teléfono con pantalla grande y nada más. O sea, no tiene un valor agregado de plegable como si lo encuentras en Samsung, que puedes poner tres aplicaciones o que, por ejemplo, la interfaz de cámara se modifique o que todo se adapte al pliegue. No. Pero en Honor eso no pasa, tampoco lo vi que pasara, por ejemplo, con este Oppo, que muchas apps, o sea, YouTube básicamente es la única que se desenvuelve bien en ese punto, no hayan pensado tanto en esas variables de terceros para acomodarlas a pantallas plegables. Creo que ahí viene un poco el destino, ¿no? Y es por eso que, reitero, no es con el mejor ánimo de molestar a nadie, pero es ahí donde Samsung tiene una gran ventaja porque trabaja directamente de la mano de constructoras y desarrolladoras muy cerca. Ahí viene, o sea, en Samsung no te viene preinstalado Booking.com, te viene instalado Outlook, Netflix, Outlook, OneDrive, Google, o sea, no te viene, no te viene Kauai, o sea, te vienen aplicaciones que vas a usar y es un partner muy inteligente. Sí, en cuanto a software, sin duda, y no solo en los plegables, sino One UI ha evolucionado muchísimo en los últimos cinco años, diría. Desde que salió, en verdad, ¿eh? Sí, exactamente. Desde que pasamos de Touch Quiz a One UI, la evolución ha sido, ¿no? ¿Te olvidas? ¿Te olvidas? A ver, Samsung Experience fue una interfaz entre 2017 y 2018 que llegó al S8 y al S8 Plus. Ellos presentan One UI en la primera semana de octubre del 2018, yo estuve en el Developer Conference, donde fue que mostraron un vistazo del plegable. O sea, lo mostraron así en contraluz. Y ahí nos dimos cuenta que la filosofía de Samsung era, no, o sea, vamos a hacer pantallas más grandes, pero no vas a tener que usar tanto la mano o las manos juntas, que es el grave problema en los teléfonos, sino que por eso es One UI, por eso es una sola mano. Y en verdad, todo está hecho por una sola mano. Sí. Y es un poco el camino que, por ejemplo, BBK con Oppo, con Realme, con Vivo, con todas ellas, aprendieron a poner. Y hoy tú ves Funtouch, ves a esta ColorOS, o ves a RealmeOS, o como Diablo se llame, la usan, la implementan bien y le añaden cositas muy bonitas también. Honor Huawei no lo hacen, por ejemplo. Motorola es Android Vanilla Stock y tampoco es que sea muy amable para una sola mano. Bueno, ni te hablo de Red Magic, o sea, creo que hay todavía campo para otras compañías para experimentar, no solamente sacar un teléfono grande, sino adaptarse a lo grande. A mí me gusta mucho el hecho de que Motorola utilice la versión más pura posible, posible de Android, pero sí le hace falta un poquito más de eso que ya tienen en los gestos, por ejemplo, esas particularidades de la marca y de su experiencia, ampliarlas un poquito más, a mi parecer, darle un poquito más de su personalidad. O sea, quiero ver... Tienen valor agregado, ¿verdad? Tienen valor agregado. Sí, por supuesto. Lo que quiero ver es cómo lo hacen en los plegables nuevos, porque no los he podido probar todavía. Este mes se supone que llegan también a Argentina. No tengo fecha todavía, pero sé que este mes llegan a Argentina. Quiero ver cómo lo hacen en la pantalla externa, sobre todo. Qué particularidad le añade que sea propia, desarrollada por ellos para sus Razer nuevos. Mira, en el caso de la prueba que tuvimos en Nueva York para lanzamiento en igual, tuvimos una chance de hablar con ingenieros de Motorola que estuvieron dentro del desarrollo. O sea, que soy bien curioso. Y estaba... Lo tenía como tenía mi botella de agua. Acá al costado lo tenía. Y le decía, ya, pero ¿esto cómo es? ¿Y por qué han hecho esto? Por ejemplo, el tema de la cantidad de dobleces son 400.000. Ya lo han probado también el CIP 52-53. No me acuerdo bien en ese punto. Pero, yo le preguntaba, ¿y cómo hace un desarrollador, por ejemplo, que quiere adaptar la aplicación a la pantalla externa? Me dice, ah, simplemente tú añades la aplicación al launcher externo y se autoadapta. Le digo, pero no rota. ¿Y para qué quieres que rote? Es que tú cuando rotas, las cámaras son... Tú, cuando tienes el teléfono así, con la pantalla aquí afuera, tú cuando estás haciendo el scroll, tapas las cámaras. Pero si tú rotas la pantalla, las cámaras quedan arriba, y tú puedes seguir viendo el contenido en una videollamada, y puedes hacer scroll con la pantalla en otra dirección. Me dice, muy específico, muy cierto. No lo habíamos pensado. 10%. O sea, es que yo tengo un chiste de 10% con varias marcas de tecnología, y esto es una true story, o sea, esto pasó. El año 2019 estuvimos en el evento de lanzamiento del Pixel 4 en Nueva York, con Google. Tuvimos una sesión a puerta cerrada con los ingenieros que presentaron también el nuevo NES, que tenía la base. Y yo le digo, oye, ¿y qué tan difícil es hacer que la base sea desmontable, y que tú tengas una tablet que funcione con Android, y que tú cuando la pongas en la base del hub, funcione como NES? No es mala idea. 10%. ¿Qué pasó este año? Vamos a ver cuánto te toca de este año. Claro, porque las tiendas lanzaron esa cochinada y a mí no me dijeron nada, pero es muy loco. Y le dije, o sea, deberíamos tener la capacidad de rotar para que el dedo pulgar no tape las cámaras, porque yo no voy a querer abrir la pantalla externa, no voy a hacer el flip a rato. Y si puedo atender una llamada, un zoom por acá, y el dedo lo tengo así, haciendo scroll, tapando las cámaras. No, quiero que rote para tener las cámaras arriba, porque finalmente tienes una pantalla grande. Se puede adaptar también. Dice, no lo habíamos notado, pero es que creo que es un poco obvio. Perdóname, Leo, pero creo que puede tener una gran usabilidad el hecho de que la pantalla externa gire también, para que tú puedas adaptar a tu mano lo que quieres hacer. La puedes poner de cabeza. La de Lopo gira. Pero la idea es esa, ¿no? Que las cámaras no se tapen y que por lo menos tengan esa versatilidad. Y por factor de forma, el que sea más largo que ancho, en el caso del moto, porque es un poquito más larguito acá, hace que encaje mejor de costado que así. Claro. Así va mejor. Es como tener el teléfono, digamos, así, ¿no? Echado. O sea, es eso. Y esas son las cosas que cuando tú estás cerca del desarrollador, tienes la capacidad de darle un feedback directo y de decir, mira, esto puede, creo que esto debería estar. Es más, hay un detallito que me mostraron, porque tú sabes que la pantalla externa es muy llamativa. Y le digo, ¿qué otros añadidos hay? Me dice, por ejemplo, me gustaría ver algo para los niños. Me dice, no tenemos, no tenemos. Abre la cámara y en la pantalla de afuera sale una carita para que el niño vea a la carita y no se diga, mira, 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 mira la carita, mira, mira la carita. Eso lo tenían desde el Razer anterior. Ya, pero ahora tienen dos cámaras muy potentes. Claro. Y la idea es que no se puedan decir, yo no probé el Razer en los otros Razer, porque estaba pegando una pared en el CES. Pero ahora sí lo puedo probar. Pero qué buena idea. Ahora, ¿es personalizable la carita? Yo le puedo poner una foto, sería realmente un VR que coja mi señal con la cámara trasera y mis gestos los pueda mostrar en la otra. Eso estaría. O sea, digo, hay margen, le digo. Me dice, vamos a ver. Hay margen y hay potencia. El procesador sin duda da para eso y más. Sí, sí, sí. Y es ahí en donde este tipo de cosas, por ejemplo, ayudan a conocer un poco el ecosistema, porque cuando hablamos de Motorola no hablamos de ecosistema. Muy poco hablamos de ecosistema. Creo que, no sé si hasta probar el ThinkFund, el teléfono que sacaron en conjunto con Lenovo. No, con Lenovo, no. Ya. Es, creo, de lo mejorcito que han sacado por el nivel. Es Mac iPhone para Windows y Android. Es, no tomas una foto y la pegas en PowerPoint con Control V. No tienes que hacer absolutamente nada. La tomas con el teléfono y la pegas en la PC. O capturas pantalla en la PC y copias y pegas en el teclado del ThinkFund y pasan. Sí, están en la misma red Wi-Fi. Y el hecho de que tengamos un factor de forma así, con ReadyFor, que tú pongas en la pantalla de tu laptop el equipo así para ponerlo como webcam. Que ya tengas una pantalla como Viewfinder es un golazo. Ojo, ojo, que Apple tiene eso para el iPhone, pero te lo vende, ¿no? Te vende la accesoria. No, acá ya lo tienes. Acá pones la pantalla. Acá. Listo. Bueno, ya está. Y además, no tienes que darle la vuelta al teléfono, porque la pantalla está ahí para que tú tengas... Claro. Tienes Zoom acá, todas figuras acá, y te ves ahí. O sea, creo que va a ser un bonito año porque eso va a llegar a Samsung de la medida de lo posible con el diseño filtrado, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto, la misma locitud de pantalla, la potencia del software de Samsung. Va a costar más caro porque ya tienen dos, pero ya tienes dos. Pero con que mantengan los precios, con que mantengan los precios del Flip, ya está listo. Además, este año también presentaron, que justamente hubo un evento de presentación acá en Argentina hace poco, los Galaxy Book 3. Y tienen esa integración, ese ecosistema de pasar de una computadora, de la computadora al smartphone, a la tablet, solo con arrastrarlo con el ratón. Y hay una muy buena integración ahí. Ah, acá no digo. Y bueno, los Galaxy Book 3 tienen esa integración, que me pareció muy interesante, entre celular y computadora, que es justamente algo que le falta. Justamente es eso que tiene, ese diferencial que todavía tiene Apple, que no tiene el ecosistema Android, es un compañero en el escritorio, para los que usamos constantemente ambos dispositivos. Esta propuesta de Samsung es bastante prometedora. Hay que ver si quiero probar los Galaxy Book 3 en persona, pero hacerlo pronto para ver cómo funciona la integración con el celular y la computadora, si es tan fluida. Porque cuando logren eso, van a poder ofrecer un ecosistema completo de escritorio y de portabilidad en tu teléfono. Y de, no sé, el televisor, como con Samsung DeX, o las aplicaciones, como tienes esta especie de AirPlay. No sé qué nombre tiene en SmartPlay. ¿Te vas a llamar? SmartView. Sí, SmartView, que yo tengo una tele Samsung también, entonces con el celular lo que hago es mandar el video. Así estuve reviendo todos los videos del concierto de Steve Vai, casualmente. Los estuve viendo en la tele, sin necesidad de hacer nada. Esa facilidad y esa practicidad para mí es un golazo. Y hablando de Apple, ya para cerrar el episodio, ¿tú crees que se suban por fin a la tendencia de los plegables pronto, no? ¿No va a pasar? No. Yo creo que no va a pasar. Y te lo digo porque creo que Vision Pro es una gran apuesta y no van a correr más riesgo con formatos nuevos, por lo menos en unos 3, 4 años. O sea, ahorita Vision Pro es el norte y todos los intentos y el desembolso de la marca de los 3 billones de dólares va a estar centrada en Vision Pro para los próximos años. Hoy, bueno, esta semana anunciaron que no hay disponibilidad inmediata que van a demorar en la construcción de la Vision Pro por la complejidad del dispositivo. Están haciendo pruebas en peso, en tiempo de permanencia, en varias cosas. Así que todavía es un producto en desarrollo, pero eso le quita margen de maniobra a Apple que en este momento basa el 55% de sus ingresos en el iPhone. Pero si Apple gira un poco, mira, ¿en qué ha girado en el iPhone? Ha quitado el iPhone mini. Ha quitado, pues, se está quitando el lightning. Ahora va a poner seguramente... A la fuerza, pero sí. Sí, el USB-C no es el Pods Pro. Y ahora ha salido este reporte de que van a tener herramientas para la salud con el monitoreo de la temperatura y entre otras cosas también. Así que todo esto no le da mucho margen de maniobra a Apple para experimentar con el mercado plegable. Y por otro lado, el tema de dar la razón a Samsung va a ser parte del orgullo de Apple para no saltar. Hasta que no encuentren un nombre propio para darle al plegable el nombre. ¿Verdad? Porque tú sabes, Marquez Brownlee tiene un video brillante acerca de este postulado de que Apple no lanza productos hasta que no consigue el nombre correcto para lanzarlos. Y no van a ser un iFold. Claro, no van a ser un iFold, ¿no? No, eso no va a pasar. Van a tener que buscar algo distinto. Pero aún así, si tuviesen el nombre ahora y se lo hubiesen patentado ahora, ya por lo menos con Minchie Kuo lo hubiésemos sabido, con Mark Gurman lo hubiésemos sabido. Mira, hasta con John Prosser, que para mí no es más que un perro de granero. Pero creo que hubiésemos sabido ya varias cosas. Con David, me lo hablas. Creo que ya hubiésemos tenido un despeje de lo que viene con Apple. Y no, en el horizonte no está un iFold plegable. No creo que lo veamos en un buen tiempo. Y si se atreve realmente a hacerlo, le van a dar la vuelta de una manera muy distinta. Porque no van a competir rezagados en un mercado que potencialmente hoy capitaliza bien complementando las ventas del iPad y el iPhone. Yo creo que es destruir su ecosistema. Porque Android compite por volumen. Android tiene una apuesta muy distinta. O sea, Samsung, Motorola, Xiaomi, otras tantas, compiten por volumen. A Apple no le importa competir por volumen. Le importa competir en los mercados con más poder adquisitivo. Y es por eso que de la lista larga de los teléfonos caros más vendidos del año, cuatro de cada cinco son iPhone. O incluso de los días primeros, nueve son iPhone. Entonces, tiene un nicho específico que es el mercado exclusivo, el mercado caro. Tiene Estados Unidos fidelizado. Y en Estados Unidos el formato flip no es relevante todavía. El iPhone, sí. O sea, que una marca le diga a una realizadora de videos y documentales, no, tu personaje malo no puede usar Apple. O sea, mira ese nivel de poder. Ninguna otra marca lo hace. O sea, yo no creo que Samsung tenga los mismos debates morales sobre quién usa Samsung y si es el bueno. No, no, no. Por ejemplo, Apple es la única que lo puede hacer. Entonces, Apple cree que todos los de Succession eran buenos, ¿eh? Pero no, no, no. Tom usaba Samsung. Tom usaba Samsung, sí. Un S22 me parecía común. Sí, sí, sí. O sea, no digamos el final si alguien no ha visto Succession, pero digamos que los buenos, o por lo menos los personajes más carismáticos, o los que son mejores vistos por la audiencia, deben usar iPhone de acuerdo a los parámetros de Apple. Y los malos, los que quieren la jugada, no deberían usarlo. Y es algo que se sabe, que es público. Así que dentro de eso, pues yo no creo que tengamos en tres o cuatro años, por lo menos, ahora con el roadmap del USB-C, no vamos a tener un teléfono plegable Apple. Sí, uno de los primeros que rompió esa noticia fue Rian Johnson, el director de The Last Jedi. Knives Out fue el que dijo que, el spoiler alert, si ven Knives Out, el que no tiene iPhone, es posible que sea el malo. Exacto. Yo justamente lo pensaba desde este punto de vista de los plegables. Entonces, no veo un plegable iPhone por ahora, porque como bien dices, no tienen la necesidad, tienen Estados Unidos totalmente monopolizado. Es el país donde más presencia tienen, que es completa. Sin embargo, yo veía, ¿cómo podrían aprovechar ellos el formato plegable? Pues, últimamente están sacándonos iPad Pro de 13 pulgadas. Hacer un iPad Pro que se pueda cerrar como si fuera un MacBook. Ah, es un MacBook, básicamente. Sí y no, porque puedes usar la herramienta del iPad Pro para lo que está diseñada, dibujar, diseñar, etcétera. Todo lo que, por ejemplo, no hay un tatuador que no tenga un iPad Pro hoy en día. Pero hacerla un poquito más portátil, que no sea de 13 pulgadas, que no sean de 11 pulgadas en la mochila, sino que se pueda cerrar como un librito y guardarla. Para un iPad le veo cierto potencial. Sin embargo, tienes toda la razón. El foco de ellos ahora están en las Vision Pro, que quieren cautivar al mundo. Y te digo algo, si puedo decir algo para finalizar esto es, si bien me hice creyente de los plegables desde que probé la tercera generación del Flip y del Fold de Samsung, me hice creyente de este formato, no soy creyente del formato de gafas de realidad virtual o realidad aumentada, o como les quieras llamar. Y mira que probé las HoloLens, mira que probé las HoloLens que son espectaculares. Espectaculares. Ahí conocí en persona a un amigo mutuo que es Bruno Ortiz. Saludos a Bruno. ¿Llegas a escuchar esto? Ahí lo conocí en las oficinas de Microsoft en Redmond. Probé las HoloLens y me parecieron una apuesta increíble para uso profesional. No lo veía como algo para ver Star Wars. No. ¿Para el avión? ¿Para el avión? ¿Para reparar el motor? ¿Para algo así totalmente profesional? Sí, sí, lo entiendo. Claro. Pero 3.500 dólares para algo. ¿Me estoy desviando por completo la conversación? Pero la relación es que estén enfocados en eso y tratar de hacerlo llamativo y aprovechar la mayor ventaja que tiene Apple a nivel mundial, que es ese ecosistema de desarrolladores que ven potencial monetizable en iOS, en macOS, etcétera. ¿Utilizarlo para hacer aplicaciones que nos llamen la atención? Sí, tiene sentido. Y del mismo modo, quiero ver desarrolladores que hagan aplicaciones que sean atractivas de usar en pantallas que cubran esta parte. Así también quiero ver. Quiero ver aplicaciones divertidas. No lo vas a tener porque el asunto de la continuidad está matando esto. O sea, cada año están cambiando los diseños de una manera drástica. Las marcas compiten por tamaño. O sea, mira lo que está haciendo OPPO. Mira lo que ha hecho Motorola. O sea, ningún desarrollador se va a atrever seguramente a hacer widgets. O en todo caso, el SDK. Ya, si te desencantas por ser developer de Samsung con One UI y utilizar el SDK de Samsung para poder hacer un widget que va a durar dos generaciones de teléfono. Ah, no hay forma. La gente no lo va a hacer, pero el iPhone es eterno. Y el iOS se autoadapta. Por ahí puede ser, pero Apple sabe que si le hace caso al plegable, los plegables en Android van a vender más. Y es porque los va a poner en vitrina. O sea, va a decir, el mundo que ve a iPhone va a decir, ¡Pau! ¿Qué? Hoy plegables y Apple. Le dieron la razón. Como tú dijiste, le dieron la razón. Hace tiempo los tenemos nosotros. Pero es que eso es parte del negocio. Creo que parte del éxito de Apple es que no le hace caso a la competencia y cuando le hace caso a la competencia, hace como que no le hace caso. Sí, me gusta. Es como que... Sí. Nosotros estamos innovando con este. Innovando, pero claro. Sí, con un meme de... Estaba en Android hace años. Claro, entonces ese meme se ha llevado a Telegram. Ya estaba en Telegram antes de llevar a WhatsApp. Tal cual. Es como Smiles con el sombrero de nuevo. Exactamente. Y yo creo que ahí, Eduardo, creo que vamos a tener seguramente un roadmap distinto en donde Apple va a empezar a enfilar baterías para... Mira, si es inteligente y quiere hacer esta escalabilidad en un futuro iPhone plegable, hoy ya no está haciendo con los widgets de macOS. Entonces, porque hoy tú puedes widgetizar, si el verbo existe, el escritorio de macOS es Sonoma. Sonoma, ¿no? Sonoma. O Sodoma. No, Sonoma. Sí, es Sodoma. Son meca morra. O sea, me voy a poner Gomorra, me voy a poner a la versión... No, pero con la widgetización de macOS, tienen una buena cama para pequeñas ventanas externas cuando un iPad se cierra y que no sea una Microsoft Surface Duo. Exacto. El otro día probé una. Porque conocí a una persona de AstraZeneca que tenía a un Microsoft Surface Duo a voluntad. Se lo compró. Bueno, amigo. O sea, digo, ¿qué te pasó? ¿Qué te estafaron? Era el único equipo que era después de la Friday. Pero, no, me dice, lo compré porque yo soy usar de Microsoft, me gusta mucho. Ok, me puse a manosear un ratito. Y no está tan mal, pero está... Creo que nadie lo va a comprar. Pero creo que si Apple traslada el concepto del Microsoft Surface Duo a iOS mezclado con un macOS, optimizando a dos ventanas o a una sola plegable, con una pantallita externa con pequeños widgets, como una libretita que te notifica y el lápiz pegado al borde, puede ser. Pero no le veo futuro del plegable, sino de repente por ahí al tema de batible, ¿no? Que sean dos pantallas. No lo sé, pero no lo veo ahora. No creo que se lance en eso porque incluso ya abrió una marca china saboteándolo diciendo Apple me acaba de contratar para 5 millones de displays. Y no hay. Sí. Y del otro lado de la carretera, en cambio, tenemos una... Totalmente una sola edificación del plegable como el futuro o parte del futuro de Android desde que Android 12, la versión 12L, nos dijo el sistema operativo. El core del sistema operativo ahora está diseñado para adaptarse a cualquier tipo de pantalla. Ese es lo nuevo. Así que justamente por eso mismo es que en la pantalla externa de un teléfono de este tamaño se puede adaptar cualquier, gracias a que Android ya está diseñado para eso. Qué mayor prueba de que los plegables tienen futuro, al menos así lo ve Google y así lo ven todos estos fabricantes, ¿no? Gracias. Amigo Jesús, muchísimas gracias por haber participado en este podcast, por haber tenido esta charla. Siempre es fantástico hablar contigo. Espero que nos vemos pronto en persona y muchas gracias de verdad. Cualquier cosa, ¿dónde te pueden encontrar los que escuchen este? Va a estar todo linkeado, pero por si acaso, ¿dónde te puedes encontrar? Bueno, primero gracias por la oportunidad, Eduardo, por el té de honor. Y de hecho, siempre es un placer conversar contigo. No nos hemos visto muchas veces, creo que nos hemos visto una vez nomás en persona. Sí, en persona. Pero siempre estamos en contacto. Creo que hay una comunidad fantástica de divulgadores de tecnología en Latinoamérica y eso hace que siempre lo que hace el otro no es mirado con recelos, sino mirado con admiración, con ganas de aprender, con, oye, dímelo acá. O sea, creo que hay un elemento colaborativo muy bonito y lo hemos cuidado por mucho tiempo y está dando frutos. Así que, para los que quieran, de repente, también seguir lo que hago, pues yo dirijo la parte de tecnología de RPP aquí en Perú. Se llama News Geek. También tenemos un podcast que se llama Metadata, que es el podcast de tecnología que hacemos en el grupo. Llevamos más de 200 episodios con entrevistas, en fin, con varias cosas. Conversamos con ChatGPT hace poco también en audio en tiempo real. Y también estoy en un proyecto personal llamado Overflow, que es un podcast de tecnología diario de menos de 10 minutos, como pastillas y píldoras directas de 5 o 6 noticias importantes para que arranques tu mañana, porque se publica todos los días a las 6 de la mañana. Es autopublicado, no me despierto. Ah, pero creo que lo voy a cambiar, creo que voy a poner a 5 para que a las 7 aparezca en Buenos Aires. Así que voy a jugar, estoy aprendiendo en esto. Y en redes sociales me ubican como Gbedel o Jesús Félix Delgado. Como esa división me encuentran allí para lo que necesiten y quieran. Bueno, en todas las redes sociales y escuchen Metadata, que está muy bueno. Me encanta el formato del podcast porque sueles interactuar también con los que escuchan. Así que eso me parece una idea genial para responder dudas en vivo. Sí, claro, y luego. A todos, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Chao. 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 Gracias.